La mañana de este miércoles 14 de diciembre falleció la coordinadora del proyecto de rescate y aseguramiento bibliomerográfico de la colección especial Francisco J. Santa María, la maestra Leticia Rodríguez Rodríguez. Descanse en paz. Fue una destacada maestra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Leticia Rodríguez Rodríguez fungía como coordinadora del proyecto de rescate y aseguramiento bibliomerográfico de la colección especial Francisco J. Santa María, que se realiza desde hace dos años en el Instituto Juárez. Trabajo de rescate y digitalización, que se realiza a más de 5.000 libros que conformaban la biblioteca personal del político intelectual tabasqueño. Misma que se describe en la obra editorial Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial de los autores Leticia Rodríguez Rodríguez y Pedro Narváez Solís. La colaboradora de la UJAT había presentado este libro el pasado mes de octubre en la Fira Internacional del Libro, UNACH 2022, y apenas hace unas semanas, dentro de los festejos por el 64º aniversario de la fundación de la Máxima Casa de Estudios de los tabasqueños. En ese entonces, Leticia Rodríguez Rodríguez destacó que este libro era un tributo al amor que tienen aquellos que dedican su vida al cuidado de los acervos bibliográficos de la UJAT. Hace un par de semanas, este libro se lo obsequió a Baltasar Garzón durante su visita al Instituto Juárez. Gracias Leticia Rodríguez Rodríguez por dejar este legado de rescate y restauración en manos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Que en paz descanse.